Todos juntos, palmas, 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 grabación en vivo, Gabriel Correa Con el dúo Ramírez Correa, a ver como sale Saludos a todos, saludo musical 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 ¡Aboleva! ¡Aboleva! ¡Apa! ¡Lleva! ¡Aboleva! 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 ¡Qué lindo que están bailando! ¡Ven, no quedo ya, don eres! ¡Vámonos, vámonos! Comenzamos cantando para todos ustedes ¡Deja de besar tus labios, mi amor! Escucha, amada mía Hoy canto de alegría mi canción Te digo de corazón Tu belleza cautivó a mi amor Escucha estas plegarias Y te pido tiernamente un favor Déjame besar con ansia Tus labios color de rosas en flor Compréndame, vida mía Y brindame tu cariño Si tú me dices que sí Así seré como inferiño Diciéndome que me quieres Te adoraré eternamente Y te quieres círame Y te quieres círame Vamos, sus miedos así ¡Eso, Jairo! ¡Bueno, bueno! Que se escucha estas plegarias Y te pido tiernamente un favor Déjame besar con ansia Déjame besar con ansia Tus labios color de rosas en flor Compréndame, vida mía Y brindame tu cariño Si tú me dices que sí Así seré muy feliz Diciéndome que me quieres Te adoraré eternamente Y te quieres círame Vamos, sus miedos así ¡Bueno, bueno! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 Que suenen, que suenen, que suenen los tacos Que suenen los tacos ¡Paisa! Para las familias, Gil, con mucho cariño ¡Vamos, Martínez! ¡Vamos, Martínez! ¡Vamos! ¡Vamos, Martínez! ¡Vamos, Martínez! ¡Vamos, Martínez! ¡Vamos, Martínez! ¡Aviva! Espectacular señores Muy buenas tardes querida familia Chama Mesera Qué placer, qué gusto de compartir con todos ustedes Este día tan especial como es la grabación de nuestro segundo material en vivo Muchísimas gracias, un aplauso para ustedes Y la verdad, tengo el orgullo de presentar hoy un nuevo tema Que lleva por título Melodías de un amor Y quien escribiera este tema, no solamente fueron hechas con estas manos Sino también con las manos de mi querida mamá Y más o menos dice, vamos dice Y dice de esta manera Viste nuestra historia De un gran amor Y aquí les cuento Cómo floreció La conocí una noche En un bailecito Era muy hermosa Y le pedí a bailar Bailamos toda la noche Hasta el amanecer Hasta el amanecer La conocí una noche Y le pedí a bailar 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 Ella me contestó Bueno, queriditos al azar, ¡vamos, vamos! ¡Agua! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Juacito Oliveira! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Juacito Oliveira! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Juacito Oliveira! ¡Vamos! La lluvia del cielo mojaba tu pelo ese atardecer Y tú me jurabas, yo nunca en mi vida tendré otro querer ¡Vamos, Juacito Oliveira! ¡Vamos, Juacito Oliveira! ¡Vamos, Juacito Oliveira! ¡Vamos! Y me dijiste pronto, juacito Oliveira! ¡Vamos! ¡Vamos, Juacito Oliveira! ¡Vamos! ¡Vamos, Juacito Oliveira! ¡Vamos, Juacito Oliveira! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Eso! 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 Buenísimo, buenísimo. ¿Qué les pareció? Qué lindo. Qué hermosa grabación en vivo que vamos a tener. Que va a estar sonando por distintos lugares, distintas AFM, distintos hogares. La música, por supuesto, de Gabriel Correa. Muchísimas gracias. Valentín, Cavi, Alcide, Joaquín. Realmente talento intacto aquí en este escenario. ¿Qué les pareció, Alejandro? Espectacular, la verdad. Grabación en vivo, espectacular de los amigos. Vamos a dar un bloquecito más. Viene Poli Montiel también en el rotito con ellos, ¿sí? Así que cinco, diez minutos más. Bueno, no sé qué dice el amigo, Alcide. Hacemos dos temitas más, amigo. Dos temitas más, ¿sí? Vamos, renovamos, renovamos. Aplauso, aplauso, Isapucay. A ver, Rolo, tuyo. Aplauso, Isapucay. El Isapucay del público. ¡Florecerá el amor! ¡Florecerá el amor! ¡Qué tremenda emoción cuando leía! Me di cuenta que al fin has comprendido, que distante los dos, esto no es mío. Al leer, al leerlo, intuí que al regreso, empecé a imaginar felices días. ¡Florecerá el amor! ¡Florecerá el amor! ¡Florecerá el amor! Gabriel Correa, dúo Correa Ramírez Al leerlo intuí que habrá regreso Empecé a imaginar felices días Empregnado en el nesta de tus besos En un mundo de amor y de armonía ¡Vamos, señor! ¿Qué será el amor cuando tú vuelvas? Extrañando el dolor de la sedida Y a lo viento diré una mil veces De que así te amaré toda la vida ¡Oh, wow! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno! ¿Qué pasa, amigos? ¿Qué pasa? ¡Ahí está! ¡Ahí va! ¿Querés que florezca el amor de vuelta? ¡Esa! 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 ¡Oh, wow! ¡Ahí va! ¡Vamos, vamos! ¡Ya se viene el maestro Poli Montiel! ¡Un debita más! ¡Zapucay del público! ¡Vamos, Zapucay! ¡Vamos, Zapucay! ¡Esa! ¡Esa! ¡Es ahora! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! Si hay de aplausos, podemos ser un romántico más Lo dejamos ir Lo dejamos ir Vamos, aplausos Che que retumbe esto ¡Vamos! Y los Zapucay A ver que se escucha los Zapucay ¡Ahí estamos! Lo tiene reconocido Le vamos a pedir un temita más entonces Un temita más Un temita más ¡Y nos vamos! ¡Ojo, Pacatú! Bajo un selo en flor ¡Y nos vamos! Para el papá con mucho cariño Bajo un selo en flor ¡Para Luisito Córdoba! ¡Para la abuela Rosa Pucheta! ¡Ojo, Pacatú! ¡Para la abuela Rosa Pucheta! Romántica muchacha De trofreso Tus recuerdos están Siempre latentes Mirándote a los ojos Le diría Que te sigo queriendo Como siempre Y juntos en la sombra de aquel ceibo, donde un eterno amor nos profesamos. Comprendo que los dos fuimos culpables, así quiso el destino separarnos. Bajo ceibo en flor yo te di mi amor, un atardecer lejana de enero. Tu piel de verano me hizo comprender, que a pesar del tiempo aún te quiero. Y juntos en la sombra de aquel ceibo, donde un eterno amor nos profesamos. Comprendo que los dos fuimos culpables, así quiso el destino separarnos. Bajo ceibo en flor yo te di mi amor, un atardecer lejana de enero. Tu piel de verano me hizo comprender, que a pesar del tiempo aún te quiero. Un aplauso, aplauso, aplauso. Final, 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 final. Bueno, antes que se vayan los chicos.